Cada mañana bostezas, amenazas al despertador y te levantas gruñendo cuando todavía duerme el sol mínima tregua en el bar, café con dos de azúcar y croissant el metro huele a podrido, carne de cañón y soledad Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal donde queda tu oficina para irte a buscar cuando la ciudad pinte sus labios de neón subirás en mi caballo de cartón me podrán robar tus días tus noches no que buena estás corazón cuando pasas grita el albañil el obseso del vagón se toca mientras piensa en ti la voz de tu jefe brama estas no son horas de llegar mientras tus manos archivan tu mente empieza a navegar Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal donde queda tu oficina para irte a buscar cuando la ciudad pinte sus labios de neón subirás en mi caballo de cartón me podrán robar tus días tus noches no en vive la ciudad pinte sus labios de neón que la ciudad pinte sus labios de no que la ciudad pinte sus labios de no ¡Suscríbete al canal! Ambiguas horas que mezclan al borracho y al madrugador, danza de traje sin cuerpo, a los celos ritmo del vagón. Hace siglos que pensaron, las cosas mañana irán mejor, es pronto para el deseo y muy tarde para el amor. Tirso de Molina Sol, Gran Vía Tribunal, ¿dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad tinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Me podrán robar tus días, tus noches no, 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 no.